Siento tu cuerpo libre, cerca de mi En tu palpeza, escuchar, escuchar, en tu preso, en tu preso, en tu preso Cuando cae el corazón, aquí en la playa Siento tu cuerpo libre, cerca de mi En tu palpeza, escuchar, en tu preso, 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 en tu preso. ¿Cómo dice? Y a la persona ya que la escuche. ¡Gracias!